Les voy a contar esta vez de nuestra visita a la Colonia Tobar. Llegamos al Hotel Selva Negra, en pleno corazón del pueblo. Dejamos las cosas en la habitación y fuimos a almorzar unos perros calientes para luego pedir un tour por alguno de los lugares populares de este lugar. El primero fue la chocolatería, donde nos explicaron el proceso de elaboración de su chocolate. Seguido fuimos a la fábrica de cerveza artesanal Coloniera. Luego tuvimos una breve parada en el vistoso Jardín de las Hortencias, un sitio muy visitado por turistas que vienen a la Colonia Tobar. Luego fuimos a probar nuestra puntería con arco y flecha en Diversiones La Ballesta, o eso intentamos. Ya por último volvimos al pueblo a tomar algunas fotos, pasar la noche, y al día siguiente comprar unas frutas y recuerdos para volver a casa. La Colonia Tobar es un perfecto sitio para ir en familia o en pareja. Y así es conectarte de la locura de la ciudad.